Bueno, empecemos a recorrer la información y empezamos ya con la primera entrevista que tenemos preparada para esta mañana. Se lo decíamos en el arranque, el debate en torno a la reforma educativa llegó a la materia historia. Luego de que se dieran a conocer los nuevos programas, surgieron críticas en torno a las modificaciones que se implementaron y también sobre la bibliografía que se eligió. Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Historiadores manifestó zonas de preocupación respecto a lo que se ha conocido hasta el momento. Documentos que desde la ANEPS se señala que son preliminares. Plantearon que no aparecen las contribuciones fundamentales o los trabajos más recientes en los campos históricos investigados, entre otras críticas que realizan. ¿Qué más les preocupa sobre los cambios que se están viendo? Vamos a conversarlo con la doctora en historia, Ana Frega, que es integrante de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? A modo introductorio, ¿cómo podemos subrayar las principales cuestionamientos o preocupaciones que ustedes tienen en torno a lo que se ha conocido hasta el momento? Sí, nosotros vemos que hay un recorte en los aspectos teórico-metodológicos, que hay una invisibilización de sujetos históricos que también nos preocupa, que los acontecimientos no están en los contextos debidamente indicados. Eso se traduce en confusiones entre historia, memoria, testimonio, se traduce en temas que inconcebiblemente no aparecen en los programas que se conocieron, y sobre todo también una concepción de la historia, como que la historia está en el banquillo de los acusados porque la historia había sido, digamos, desarrollada en el siglo XIX como elemento fundante del relato nacional, de identidad nacional, y cuando la historia se profesionaliza, cuando empieza a tener métodos de trabajo rigurosos, testeados por pares, por otros historiadores, donde uno presenta las fuentes, la metodología, las conclusiones a las que llega, bueno, eso parecería estar desdibujado en la concepción de cómo deberían presentarse los temas. Para ser más clara y de repente más breve en esto, la historia es una disciplina acumulativa, la historia no busca juzgar, sino comprender, y en ese sentido, bueno, se presentan las argumentaciones y se va avanzando, o sea, no es que los historiadores tengamos el monopolio del pasado, digo, no lo tenemos, pero sí tenemos de una parte que es la producción de conocimiento con determinadas metodologías, rigores y controles, y eso es en definitiva lo que parecería también desdibujarse en esta propuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que se desdibuja eso? ¿Y por qué creen que están en el banquillo los acusados? Bueno, porque en distintas partes de los textos conocidos o en versiones más públicas, allí se hace referencia como que lo enseñado estaba sesgado, como que la bibliografía era una bibliografía que no reconocía todas las aristas de los fenómenos que se estaban investigando, y los mecanismos por los cuales se plantea sustituir eso es, digamos, sustituir unos nombres por otros. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo es que se está cortando un diálogo que teníamos con los docentes, en el acercamiento entre la historia que se investiga y la historia que se enseña, en que se está desconociendo ese camino construido. Diga, a ver, quiero ser clara, Nadie se pondría en este momento a pensar que debamos dejar de estudiar la teoría que señala que existe un sistema solar y que la Tierra es un planeta en el marco de ese sistema solar por volver a la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. O sea, el conocimiento es acumulativo, pero hay, digamos, cosas que quedan probadas. Más adelante tal vez aparecerán otras fuentes, pero, digamos, se avanza. O sea, no es que estemos siempre desde cero y todo en el mismo lugar, sino que el conocimiento va construyéndose, criticando lo anterior, aportando otras fuentes, con otras miradas, porque el historiador es un sujeto del presente como cualquiera de los que estamos en esta mesa. ¿Pero en qué sentido eso se estaría dando en estos documentos que se conocieron? Yo diría, básicamente, ausencia de temas. ¿Cuánto hemos avanzado en el Uruguay, donde incluso hay leyes que refieren a la memoria histórica? Y no estoy pensando solo en el pasado reciente, ¿no? Porque capaz que el pasado reciente es lo que aparece como en los flashes más relevantes. Estoy hablando de una concepción de la historia. Venimos trabajando en el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad, de los orígenes, de las culturas. Hay una ley que plantea que hay que, digamos, reconocer el papel de los afrodescendientes en la historia del Uruguay. Y cuando miramos uno de los programas conocidos, aparece una sociedad colonial con indígenas y europeos. Y las personas que fueron arrancadas de sus lugares y traían, no aparecen. Pero no es que tengan que aparecer allí, porque eso sería como estigmatizar a una población en, digamos, en lo que es una etapa, que es la esclavización, la brutalidad de la trata esclavista. Sino que también desaparece en el resto. Venimos trabajando por recuperar el papel que las mujeres han tenido en distintos procesos de la historia. Eso no está. Entonces, ¿por qué si se ha venido avanzando en esa dirección? La propia sociedad está pidiendo una versión más plural en el sentido de la diversidad de voces que hay en el pasado. O sea, ¿por qué eso se trunca? No aparece. Y cuando vamos a la historia, digamos, del pasado reciente, parecería como que señalar determinados conceptos que son aceptados. Dictadura civil-militar, terrorismo de Estado. O sea, parece como que esos conceptos no deberían ponerse presentes porque pueden herir sensibilidades o pueden trabajar de otra manera. Entonces, realmente, yo creo que estamos como en un momento en que tenemos que pararnos y decir, bueno, todo lo que hicimos hasta ahora, ¿lo vamos a dejar? ¿El concepto terrorismo de Estado no aparece en los textos? O sea, la idea de, digamos, los cambios que, por ejemplo, se hicieron... ¿Y la palabra dictadura sale? Me resulta raro. La palabra dictadura sí, pero estamos hablando de dictadura civil-militar. Y aparece la dictadura militar. O sea, son... Capaz que son cambios que pueden parecer sutiles. Pero, en realidad, esos cambios están traduciendo concepciones. Que tampoco comprometen al docente, ¿no? Porque después el docente, si quiere decir dictadura cívico-militar, va a poder. Claro, ¿cuál es el espacio de la discrecionalidad que tiene el docente también para adaptar esto? A ver, hay algo que nosotros defendemos y que incluso se defendió en los momentos más terribles del Uruguay, durante la dictadura civil-militar, precisamente, que es la autonomía del docente. O sea, el docente, y eso, ningún régimen va a poder, digamos, fijar qué es lo que pasa en el aula. ¿No? Porque tendríamos que pensarnos al estilo de Orwell y el gran hermano y la cámara, ¿no? Eso no va a ocurrir. Ahora, también hay que pensar cuáles son las orientaciones o cuáles son las posibilidades. Porque los docentes se forman, o sea, hacen una carrera, pero después se tienen que seguir formando a lo largo del tiempo. Los programas son orientadores. Entonces, por ahí es por donde programas que nosotros vemos, las bibliografías, las bibliografías tienen que cambiar año a año porque la producción evoluciona, ¿no? Pero por lo menos comencemos por programas que al momento en que son elaborados, están actualizados. O sea, ya sabemos que los cambios de programa en secundaria, en formación docente, se hace cada una gran cantidad de años. O sea, sabemos que eso ocurre. Pero por lo menos el punto de partida que dé cuenta de un estado del arte y no, digamos, con trabajos que no son ni los más relevantes ni, digamos, los que hacen al avance de la ciencia. O sea, usted lo que señala es, si miramos, por ejemplo, los contenidos, no es que se estén cambiando unas palabras por otras, sino que decir derechos civiles y políticos en vez de derechos humanos evidencia un bagaje y un estado de situación en el campo historiográfico que se está desconociendo lo más actualizado. Yo creo que vamos por ahí. Es decir, un conocimiento que ha ido generando determinados argumentos y determinados avances y que es como que se vuelve. Pero lo vemos en distintos planos y no en estos programas en particular. Yo, digamos, trabajo sobre la historia de los conceptos y cómo determinados conceptos en determinado lugar significan una cosa, en otro momento significan otra. La sociedad avanzó. Yo recuerdo que hasta hace unos años no se hablaba de dictadura. Se hablaba de proceso de facto. O sea, se buscaban eufemismos, maneras de señalarlo. Pero eso en el lenguaje público, pero desde el punto de vista del conocimiento histórico, eso estaba, digamos, estaba probado. Si se disuelven las cámaras, si no se cumple con la Constitución, al estilo de aquella famosa portada del semanario Marcha, no es dictadura. Ahora, la Asociación de Historiadores entiendo que consideran que estos cambios no son los adecuados. Pero dejando de lado esto, ¿entienden que ustedes que hay que mantener el status quo que funciona ahora para enseñar historia o es necesario sí hacer cambios? La didáctica de la historia se renueva constantemente. Cuando yo señalaba estos diálogos entre los historiadores y los docentes, docentes de todos los niveles de la enseñanza, estoy hablando de los maestros, de los profesores de secundaria, de los profesores de formación docente, de los profesores universitarios. Bueno, ahí se están procesando y se están dando los cambios. Entonces, nosotros no nos negamos a la transformación, precisamente tal vez porque somos historiadores y el objeto de la historia es estudiar las transformaciones y los cambios. Pero lo que nosotros estamos viendo acá es que hay como una especie de cesura, de corte, que en definitiva desconoce todos estos diálogos y estos caminos. Eso es lo que estamos viendo. Ahora me quedó en la cabeza, me parece un buen ejemplo, el de cómo se llamamos a la dictadura. La palabra proceso era la que usó la dictadura, que buscaba no definirse como dictadura y llamó proceso de reconstrucción y proceso cívico nacional, no recuerdo exactamente. Y es verdad que durante un tiempo hubo un sector de la población que siguió aferrado a procesos. Yo creo que hace muchos años, cada vez menos, e incluso hoy ya los que fueron voceros de la dictadura ya dicen dictadura. Prácticamente proceso ya nadie dice. Ahora, entonces proceso, como usted dice, las cosas van avanzando y quedó totalmente afuera, digamos. No es aceptable a una dictadura decirle proceso, digamos. Es dictadura. Ahora, cuando ya discutimos dictadura militar o cívico-militar, me parece que no es tan clara, no es tan tajante el límite, que es como donde pone el foco uno. El que dice dictadura cívico-militar está diciendo ojo, no fueron solo los militares, hubo civiles que participaron. De hecho, hubo presidentes civiles. Bordaberri primero, Aparicio Méndez, en fin. Otros presidentes más fugaces también. Pero el que dice dictadura militar quizás está diciendo, no niega eso, pero bueno, quien dirigía el rumbo del país en esos años eran las Fuerzas Armadas, lo que es innegable. A tal punto que a esos presidentes civiles los ponían y los sacaban. Entonces, ¿es tan descartable o no es más opinable? Es decir, yo estoy de acuerdo, proceso no se puede. Fue una dictadura. Ahora, ¿no puede haber argumentos para sostener dictadura militar y dictadura cívico-militar al mismo tiempo y que ambos sean válidos? Lo pongo como un ejemplo de que estas cosas se pueden discutir. Y de la pluralidad también que hay para poner el foco a la hora de abordarlo. Yo, cuando los historiadores que han trabajado sobre el pasado reciente examinan las fuentes y demás, no es exclusivamente un tema de civiles y militares, sino que esto forma parte de procesos más grandes, procesos, cuando digo más grandes me refiero a que espacialmente ocupan más territorios y que no se concentran exclusivamente en quienes están ocupando las posiciones decisivas. Sino que cuando analizamos procesos históricos, que acá me distancio, ¿no? Digo, no el proceso, sino procesos históricos. También se usó para el ciclo de Tabárez el proceso. Por eso, digo, acá hay que distinguirlo. Pero cuando nosotros estamos viendo un proceso, tratamos de ver todas las aristas. Y entonces allí, esta dictadura civil-militar de Uruguay está inmersa en dictaduras del cono sur, está inmersa en un contexto internacional particular. O sea que no es posible o pasible de ser recortada, porque el recorte, en definitiva, es lo que está obstaculizando la comprensión. Y vuelvo a decirlo, los historiadores no juzgamos. Los historiadores buscamos comprender. Y para comprender, observamos, analizamos, criticamos. Y miramos, de repente, más facetas que lo que puede surgir de una memoria, de un testimonio, porque cualquiera de nosotros tiene percepciones como seres humanos. Pero sabemos que nuestras percepciones tienen, digamos, corresponden a nuestro entorno, a nuestra, digamos, a nuestra formación. El historiador trata de distanciarse. Yo decía, habla desde el presente, por supuesto. No puede hablar desde el futuro, no puede hablar desde el pasado. Somos personas que estamos acá. Las preguntas que se nos formulan son preguntas que tienen que ver con nuestro presente. Hemos ido cambiando las preguntas. Ahora, ustedes, al enfrentarse a estos textos de los que estamos hablando, interpretan que hay un problema de idoneidad técnica, si se quiere, de quienes lo redactaron. Esto de, por ejemplo, no están debidamente actualizados en los campos historiográficos. ¿O entienden que hay un intento de intromisión y de disputa política de quién tiene el monopolio de la discusión de la historia? Bueno, trabajar sobre intencionalidades en la historia es muy complejo. Por lo tanto, yo no puedo atribuir una intencionalidad, porque tendría que buscar fuentes, ¿no? Sí, porque así se construye rigurosamente el conocimiento. Ni tampoco podría hablar de idoneidad o no idoneidad cuando no conozco quiénes lo hicieron. Porque esa información, o sea, nosotros lo que decimos fueron unos programas. Las fuentes que tienen son los documentos y ahí puede decir si le parecen idóneos o no, debidamente actualizados o no. Depende de, o sea, la idoneidad de las personas la tengo que ver sabiendo quiénes son las personas, no con el resultado. Yo personalmente no. Supongo que mucha gente lo sabe, pero yo personalmente no lo sé. Por lo tanto, no puedo emitir opinión sobre idoneidad de personas, ni tampoco puedo atribuir intencionalidades, porque atribuir intencionalidades es la cosa más difícil de probar cuando estamos hablando en términos históricos. Lo que sí estoy observando, que no hay esa actualización bibliográfica. Lo que estoy observando es que se dice que hay un énfasis en los aspectos teóricos-metodológicos, pero a la hora de mirar los programas no parece que hay sujetos históricos que no están. ¿Ahí está hablando concretamente de los afrodescendientes? No, hablé de afrodescendientes, hablé de mujeres, o sea, podemos seguir, o sea, cómo se trabaja con las poblaciones indígenas, cómo se ve el exilio, los distintos exilios que hubo hacia Uruguay o de Uruguay hacia el exterior, cómo dialoga, digamos, el proceso histórico en este territorio con la región. O sea, cómo se fueron, o sea, una concepción del espacio, un espacio construido. Nosotros estamos acostumbrados como que el Uruguay existió desde siempre. La inclusión del libro del expresidente Sanguinetti también fue un tema que hizo bastante ruido, sobre todo porque se había quitado uno de los libros del historiador de Massi. ¿Eso ustedes cómo lo analizaron? Bueno, nosotros pensamos que el trabajo, digamos, cuando decimos actualización bibliográfica y ver quiénes han avanzado, bueno, hay referentes en estos temas. El profesor de Massi es un referente sin duda. La inclusión de textos que son más bien testimoniales no es una, o sea, no es una innovación. Los historiadores y los docentes trabajamos con esos testimonios. O sea, acá no hay una intención de vetar a nadie. Igual ese libro de Sanguinetti no es el libro más testimonial de Sanguinetti, es un libro más hecho, diría, hasta del periodismo, es una crónica. Claro, pero así como estamos hablando de ese libro, yo iba a poner el ejemplo de los textos de los periodistas, precisamente. Digamos, no es que los únicos textos que puedan estar en una bibliografía sean textos construidos por historiadores. Lo que ocurre es que deberían, por lo menos, distinguirse. O sea, cuando uno hace una bibliografía, bueno, distinguir lo que es un testimonio, lo que es un ensayo periodístico. Y la mejor manera no es que estén los dos, entonces, justamente, para que se pueda comparar. Desde el punto de vista de la Asociación de Historiadores, nosotros no tenemos problema. O sea, por eso nosotros no vetamos ningún título. Lo que sí reclamamos es que cuando se está planteando esa, digamos, textos que no son construidos historiográficamente, que los estudiantes cuenten con herramientas para poder distinguirlos y para poder saber cuál es la diferencia. Porque el historiador, cuando se plantea una investigación, y eso está en la base de la ética de la investigación, el historiador viene con determinadas preguntas, determinadas hipótesis, pero la investigación puede revertirlo. Entonces, el historiador cambia. Ahora, no... Es distinto, es distinto cuando, digamos, los protagonistas fuertes de un periodo, y nadie puede negar... Prefiero no hablar de nombres, digo, pero nadie puede negar el peso que determinados actores tienen en este proceso, pero no necesariamente examinaron el conjunto de fuentes de manera desapasionada, o sea, de manera... Tomando distancia de los textos. Entonces, los textos... Utilizamos todo tipo de testimonios. Vemos la, digamos, la Guerra Mundial, o vemos esto... Nosotros trabajamos con textos de Hitler, no hay problema. Si estamos viendo, digamos, el mundo socialista, bueno, vemos los informes de Grouchet, de Gorbachev. O sea, ese tipo de, digamos, de elementos, no es que estén... No es que deban estar ausentes del aula. No es que se le tenga que decir a los profesores, a los docentes, no, eso no lo podés leer porque eso no es un texto de historia. Lo que nosotros decimos, y vuelvo al tema del aspecto teórico-metodológico, es que hay que discutir cómo se construye cada texto, porque las corrientes historiográficas se pueden historizar. Yo puedo explicar por qué. En el siglo XIX, la idea era que el Uruguay había tenido una vocación independentista prácticamente desde que las poblaciones indígenas estaban en el territorio. O sea, uno lo puede explicar. Y eso es lo que los historiadores tratamos de hacer. Ahora, no es una discusión que está... Esta discusión, por ejemplo, esta polémica de Massi, Sanguinetti, en fin, no es demasiado, no sé si llamarla elevada, en el sentido que la realidad que tenemos esta medida es que la mitad o más de los chicos no tienen comprensión lectora para leer un texto breve. Es decir, no entienden un texto breve. Estamos hablando de secundaria. No es formación docente o no es la universidad. Entonces, la realidad es que no van a poder interpretar la primera página del libro de Massi ni la de Sanguinetti. De eso estamos hablando. ¿No? ¿No estamos poniendo la discusión donde no está la discusión? Las bibliografías no son para los estudiantes. Las bibliografías son para los docentes. Y los docentes, en esta, digamos, didáctica de la historia que decimos que se transforma, son aquellos que, bueno, presentan los materiales y los seleccionarán y harán el trabajo que corresponda con esos materiales para generar el proceso educativo. Porque la enseñanza no es el docente enseña y el estudiante aprende. La situación que tenemos es esta, es innegable. Y estamos discutiendo una cosa que me parece mucho más elevada que el problema que tenemos o que el principal problema que tenemos. El otro puede ser un problema. Pero estos son los principales problemas que tenemos. Pero los docentes en el aula, cuando trabajan con testimonios o cuando trabajan con fuentes en general, porque la fuente puede ser un mapa, puede ser un objeto y demás, también presentan precisamente el qué es eso. Y entonces hay, si es un texto escrito, hay que plantear, bueno, precisamente el análisis para poder entenderlo. Yo trabajo más sobre el siglo XIX o siglo XVIII y ahí sí tendré que explicar por qué el español era distinto, por qué las palabras son diferentes. Entonces eso es algo que hace el docente en el aula. Y va a seguir haciendo el docente en el aula. O sea, lo va a seguir haciendo. Ahora, la orientación debería marcarse en el sentido de, bueno, de darle herramientas a los estudiantes para que puedan distinguir, para que puedan conocer, para que puedan leer ese libro de testimonios. Y otros tantos. Doctora Ana Frega, representante de la Asociación Uruguaya de Historiadores, Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una tanda...